Bueno, pues hoy vamos a hablar de los secretos que esconden las células madre, que yo creo que son muchos. Es indudable el efecto que tienen estas dos palabras cuando aparecen en los medios de comunicación, células madre, casi siempre asociadas al descubrimiento de alguna cura por una enfermedad, o en el peor de los casos, envueltas en polémica, que nos imaginamos a investigadores ahí exterminando embriones para arrancar las células y tratarlas en el laboratorio, pero no hay nada más lejos de la realidad. Las células madre están dentro de nosotros, son esenciales para nuestro desarrollo y como veréis también son muy importantes para mantener nuestro equilibrio a lo largo de toda la vida. Pero yo creo que antes de empezar a hablar de ellas, deberíamos saber lo que es una célula, ¿no? Supongo que todos los estéis aquí lo sabéis porque soy gente que os interesa la ciencia. Bueno, las células son las unidades fundamentales de la vida, todas estamos hechas de células, son unos órganos muy pequeñitos, tienen un diámetro alrededor de 0,01 nanómetro, o sea, caben 100 milímetros y la célula más grande, por ejemplo, de nuestro cuerpo es el óvulo, que su diámetro es aproximadamente el grosor de un pelo. Pero bueno, yo creo que para saber un poco más de las células, más que todos habéis ido de ellas, mejor, porque no las vemos, ¿no? No, no, no entramos. O sea, ¿te puede hacer un viaje al interior de la célula? ¿Sí? Bueno, pues vamos a viajar. Abrecer a los cinturones. Yo quería sentar también, pues acaso, vamos. ¿Hay algún baile? Y vamos a empezar. Hay que concentrarse, ¿eh? Imaginad que estamos dentro. Nuestro cuerpo está compuesto por trillones de distintas células. 40.000 de ellas cabrían holgadamente la cabeza de un astiler. Son la esencia del tejido vivo y la parte más pequeña de lo que nos convierte en ser desanimados. Sin embargo, bajo la superficie de cada una de ellas, ya está muy alucinante. Un mundo extraordinario que parece de ciencia ficción. Un mundo en el que hay miles de millones de manébulas microscópicas llevan a cabo su función, trabajando sincronizadamente para que en cada segundo de nuestras vidas todo funcione correctamente. Ahí están los obreros. Los obreros de este increíble mundo son las proteínas, cadenas de compuestos químicos que pueden ensamblarse para transformarse en espectaculares máquinas. Otras trabajan para crear estructuras asombrosas como el armazón interno que mantiene la estructura de la célula. Estos complejos entramados se reconstruyen constantemente, alzándose esfuerzos y tensiones para adaptar a la célula de forma excedida. También están las proteínas motoras que recorren el espíritu de la célula para entregar comida, compuestos químicos y materiales de construcción. Estos son algunos de los ejemplos de las actividades que mantienen en este micromundo de la célula. Y ahora esta actividad se mantiene gracias a las entidades energéticas de la célula y almitocondias, cuyas turbinas giran a más de mil revoluciones por minuto, recargando miles de millones de diminutas baterías químicas. Cada cosa que hacemos, cada latido del corazón, cada movimiento, cada pensamiento, se alimenta de baterías cargadas en las principales energéticas de la célula. Y todo este mundo sigue un plan maestro, un plan protegido en el corazón de la célula. El núcleo es una cámara colapsada que contiene el manual de inscripciones de la vida, el ADN. El ADN es una cadena química composta de genes. Cada gen guarda la información para construir una proteína específica. Esta doble hélice contiene más de 20.000 instrucciones que transmiten a nuestras células, qué hacer y cuándo. Y cómo organizar no solamente las células, sino también nuestro cuerpo. Esta cadena química está continuamente siendo recorrida por distintas máquinas que la reparan y la copian, para transformar el ADN en instrucciones, que se han convertido en el núcleo a través de su esfuerzo. Y una vez fuera, una factoría móvil, las ribosomas, las leem y las convierten en proteínas. Bueno, pues ha parecido el viaje en el interior de la célula. Podemos seguir con un poco de secretos que ponen. Como habéis visto, todas nuestras células tienen ADN. Y este ADN es una cadena larguísima, que tiene unos 3.200 millones de paras de bases, que son unos compuestos químicos que constituyen el código genético. Bueno, pues toda esta cadena de ADN mide aproximadamente 2 metros. Imaginaos cómo puede caber 2 metros en una rica tan pequeña. Pues porque está súper enrollado y compactado formando paquetes, que son los cromosomas. Sabéis que nosotros tenemos 20 partes de cromosomas, en el interior de cada una de nuestras células. Todas nuestras células tienen la misma información. Y gracias a un proyecto que se cumplió hace aproximadamente 15 años, el Instituto Genoma Humano, ya podemos saber cuál es la secuencia de toda esa cadena de ADN. Y gracias a ese proyecto, como digo, tenemos idea que nuestro ADN cuesta de unos 20.000 genes. ¿Os parecen muchos o pocos? Muchos. 20.000. ¿Nuestras instituciones para hacer todo lo que hemos hecho? Bueno, todo depende de lo que lo comparemos, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí tenéis el programa de la mosca de la fecha de los cromosomas que nos surgieran, como era la logaste, tiene 4 partes de cromosomas y unos 30.700 genes. En cambio, nosotros tenemos 23 cromosomas y unos 20.000. En proporción no tenemos tantos genes más que con un organismo tan sencillo como puede ser una mosca, ¿no? Y, entonces, los científicos siempre se han preguntado por qué nosotros tenemos unos cromosomas probablemente más superiores o complejos. Tenemos cromosomas muy grandes y en gran número, cuando otros serían vivos, perdón, cuando otros serían vivos, pues no, no se me está bien. Tienen menos cromosomas y muchísimos genes. Pues parece ser que es que en esta cadena de ADN hay unas secuencias que no codifican genes, que son las llamadas ADN basura o ADN sin sentir, y parece ser que es lo que da la complejidad a todo nuestro genoma, porque son las secuencias que regulan que estos genes se expresen o no. Cuando hablo de que estos genes se expresen o que estén activos, quiero decir a que se traduzcan en proteínas, como hemos visto, ¿no? Para que una célula entienda, nuestras secuencias tienen que transformarse en proteínas a los genes. Entonces, estos genes reglados son importantísimos porque son las que le dicen a una célula qué es lo que tienen que ser. Y, de hecho, ya sabéis que tenemos muchas células diferentes, ¿no? Células sanguíneas, células cardíacas, células nerviosas... Y todas estas células, ¿en qué se diferencian? En su patrón expresión. O sea, las células que tienen en ese momento activos. Se calcula que solamente una cuarta parte de esos 20.000 genes están funcionando a la vez en la célula, unos 5.000 genes. Y esto hace que las células sean diferentes y que tengan funciones distintas. Imaginaos, por ejemplo, un piano, ¿no? Cuando aquí hay algún pianista, pues cuando alguien toca el piano, lleva unas partículas y entonces el piano tiene muchas pezlas, pero no las está tocando todas al mismo tiempo. En función de la partícula que tenga, pues pulsará una tecla diferente y aquello será distinto. Por lo mismo, las células, cuando entienden unos genes u otros, son células distintas. Aprecian funciones que las diferencian, ¿no? Tanto en lo que hacen como en su forma. Entonces, ahora sabemos que todas estas cosas de las células nos parecieron una cosa muy trivial, ¿no? Estamos formando por células, como son su tamaño. Pero no hace tanto, las células para nosotros eran invisibles. ¿Por qué? Porque no las podíamos ver. Eran tan pequeñas que era imposible verse. Entonces, incluso utilizando lupas o microscopios cuando empezaron a a construirse en el escopio, pues no se podía ver porque no había contraste. Y fue gracias al desarrollo de la química, ya por el final que sigo a disciplinar el siglo XX, cuando empezaron a aparecer la esquina de extinción, los colorantes. Y gracias a eso se pudieron ver las células por primera vez. Y de hecho, gracias a... Es una cosa muy tonta, pero si no hubiera movimiento a la opción con los colorantes, por ejemplo, Ramón y Cajal no habían dado el problema. Y también por aquella época, gracias a los colorantes, se pudo estudiar la red de la ósea y la sangre, que es un órgano muy interesante al que quiero hablaros un poquito. Porque fue precisamente el estudio de la sangre cuando se descubrieron las primeras células madres. La sangre también nos parece algo muy obvio y muy trivial, pero es un órgano muy curioso, porque a diferencia de otros órganos que ocupan un lugar muy determinado en nuestro cuerpo, por ejemplo el corazón, los riñones, la sangre se está moviendo por todo nuestro cuerpo a través de los vasos sanguíneos. Y además está compuesta por una parte líquida, que es el plasma y luego la parte celular, que son, en este caso, tres tipos de células, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces, este órgano, como os digo, tiene una peculiaridad además que se puede regenerar. Eso es todo que cuando nos hacemos una herida y sangramos, esa sangra la volvemos a producir. Cuando tomamos sangre, a cabo de unos días, de unas semanas, volvemos a tener nuestro mismo volumen de sangre inicial. Es por la capacidad regenerativa que tiene este órgano. Y aparte de producir sangre, produce distintos tipos de células, ya lo que decimos antes, las células están expresando distintos patrones genéticos, ¿no? Porque el glóbulo es una plaqueta que un glóbulo rojo. Entonces, estudiando este, este órgano, ¿no? El tratante de monelagos y algunos investigadores vieron que cuando destruían las medulagos de los ratones, luego la podían volver a restaurar sin que las nada medulagos de los ratones. Y no solamente eso, sino que cuando veían el insecto que habían puesto, las células empezaban a crecer, prácticamente y a dividirse. Y fue cuando se dieron cuenta que había unas células especiales que eran las células madre. Entonces, ya entrando en el tema que nos han unido aquí, ¿qué es una célula madre? Pues es una célula que tiene simultáneamente dos características, pero dos características muy importantes. La característica de la... Oye, es que la... La característica de la perinnovación y la de la diferenciación. La perinnovación, ya sabes, consiste en producir más células iguales a ella. Y la diferencia de la diferenciación consiste en producir ejemplos de distintos tipos, ¿no? Con... ... 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 día, desde que el óvulo se fecunda, tenemos una fila única con los dos núcleos fusionados, la primera división tenemos dos células, la segunda división cuatro células, ocho células, y ya, como os digo, como hacia el quinto día, están las células que llamamos las pufistas. Ya empieza a diferenciarse de dos partes, una parte que se está abriendo y otra que se queda en lo de abajo. Pues esta parte justamente, que aquí se ve en mi escopio en azul, es la parte que da lugar al embrión, y es un azul y los hembrionarios, y la parte que queda alrededor de la lugar de la placenta y el cordón umbilical. ¿Y por qué esa acrupación? ¿Por qué los genes saben que tienen que expresar un patrón determinado, un morillo y no otro? Parece ser, de eso todavía se está estudiando, pero parece ser que depende de donde te encuentres, de la localización, ¿no? Es como cuando vas a una cuadrota de arroyo y según donde te pones te caen los caramelos o no te caen, es igual, ¿no? Pues aquí empiezan a dividirse las células y unas empujan a las otras y entonces unas quedan juntas en el centro y esas empiezan a cruzar unos genes que dan lugar al embrión y otras que quedan alrededor. Pero no solamente eso, sino que también estas células del centro se piegan como un tubo, que van a dar lugar a tres capas. Y aquí os lo cuento porque veis que es muy importante luego que cuando se situan en esa célula van a dar lugar a tejidos diferentes, ¿no? Y dar lugar a células distintas. Entonces, por ejemplo, las células que se quedan en la parte interna, en la parte interna que es el endodermo, pero no se dan lugar a los órganos internos, a los pulmones, a las células que quedan en la parte interna o exodermo, darán lugar al sistema nervioso y a la piel. Y entre la noche también hay células madre adultas. Antes pensaba que las células madres, por su característica, como de eso, eran importantes solamente para el desarrollo embrionario, pero no. También se ha visto que tenemos una madre en nuestro cuerpo en distintas localizaciones y además que nos acompañan toda nuestra vida, ¿no? Y para qué sirven haciendo la madre una vez que la saco en el cuerpo, ya estamos, tenemos la piel, los huesos, todo, los órganos funcionan bien. Pues también se ha tenido un papel importantísimo que es la regeneración. Y para qué leer la regeneración, como sabéis, nosotras, la vida, la vida tiene mucho desastre. Entonces, necesitamos que nuestros tejidos, nuestros ojos estén continuamente renovándose. Ya sabéis que la piel la cambiamos bastante a menudo, pero todo nuestro problema de nuestro cuerpo se cambia. No tarda más que otra. La piel, por ejemplo, cada semana, cada dos semanas, hemos cambiado toda nuestra piel. Ya hemos cambiado. O sea, la piel no se regula. El hueso tarda un año. O sea, si pasáis como un mes sin ver un amigo, la próxima vez que lo veis, ya se ve su cara. Es otra. O sea, la capa externa es diferente. Y entonces, bueno, se han visto que, aparte de la medulasa, como hemos visto, soy orgícico, también hay que las madres, madres apagatistas, en la piel, en el intestino, en el intestino, hay muchísimas células, se han visto que hay muchísimas células malas, porque el intestino es otro de los órganos que se usan continuamente renovando, porque tiene mucho desastre. Pero en el cerebro hay menos células malas, porque se les lleva menos. No tiene nada más que ver cuando nos tenemos una herida que enseguida se nos cura, sin haber una lesión general, porque cuesta, ¿no?, reparar todos los daños que se producen por lesiones o por el desgaste de la vida, ¿no? Y ahora llevamos a un punto importante. ¿Es fácil hablar de las células madre? Pues no, no es muy fácil. Igual que tanto es muy fácil la vida de una madre muchas veces, porque tenemos que compaginar la vida familiar con la vida laboral y es complicado. Pero la vida de una madre es muy compleja, porque como hemos visto antes, tiene la dualidad esa de la renovación y la diferenciación, ¿no? Entonces tienen que saber elegir qué hacen, si dividirse y renovar para renovar los tejidos o diferenciarse, porque no es tan obvio, pero ya sabéis que tienen que encender o apagar género distinto. Es una expresión diferente. Entonces, las células tienen que estar un poco escuchando qué ocurre, o sea, atentas a lo que ocurre en su cuerpo para saber si es necesario irse por la vía de la autodinomación y activar los genes de la división celular. Eso quiere decir que tienes que empezar a replicar todo el ADN, tienes que dividir la célula. Es mucho trabajo construir una célula. O decidir irse por la parte de la diferenciación celular. O sea, expresar genes para hacer células sanguíneas. Imagina el caso de las células que no se miden, ¿no? Pues si quiero fabricar fraquetes o quiero fabricar los logros, porque no es lo mismo. Entonces, parece ser que esa complejidad genética es lo que define el trabajo de una célula, ¿no? ¿Qué es lo que va a ser? Imaginaos que no vamos a elegir una profesión, las mujeres, las jóvenes. Llegáis y os ponéis a estudiar todo. No vais a la universidad a hacer todos los grados, ni a hacer todos los oficios, ni estudiéis arquitectura, medicina, lenticista, campanería. No hacéis eso porque tenéis que especializarlo, ¿no? Entonces, aquí pasa lo mismo. En función de los genes que se acceden, de qué patrón de expresión necesita adaptar una célula, así se va a definir su profesión, en qué se va a convertir. Entonces, esto es algo que nos hemos dado cuenta de todas las cosas que tiene de renovarse la célula de nuestro cuerpo, y por qué no utilizarlo para beneficio de nuestra salud, ¿no? Para la regina regenerativa, que ahora está, habréis querido todo el mundo hablar de eso, ¿no? La regina regenerativa consiste en aprovechar el potencial que tiene la célula de nuestro cuerpo para renovarse, precisamente, ¿no? Entonces, esto es algo que nos hemos dado cuenta y, bueno, ya hay algunos casos y se están utilizando por la actriz de la rodilla, por ejemplo, la célula. Y es asombroso porque el avance que ha habido en los últimos años, antes para conseguir células madre había que romper un hueso grande, como por ejemplo la pelvis por cirugía y etcétera, ¿no? Ahora no, ahora podemos, a través de la sangre, sabemos que hay células de las células madre, pues, separarlas por técnicas de circulación o técnicas analíticas, y ponen la célula de la arteria a crecer y luego infiltrándose al paciente. Por ejemplo, se están, se preocupan mucho de las personas que tienen una célula de la rodilla, que simplemente el terreno que tiene una hoja de sangre, si se paran la célula de la madre, se lo ponen a crecer y se lo ponen a infiltrar. O también, se están, se van a utilizar, por ejemplo, para recuperar el sistema de memoria de las personas que han explíciton su elemento con bimeterapia, ¿no? La célula de la sangre, hace que, parece cáncer, muchas veces se destruye su sistema inmune. Entonces, lo que están viendo es que se puede extraer sangre antes de que doles el tratamiento, congelarla, y cuando ya acaban el tratamiento, después de unos meses, volver a restaurar su sistema inmune e intentan tener la sangre. Pero bueno, esto es con las células sanguíneas, pero también, como hemos dicho, hay, 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 es el problema de la piel, y eso también se está utilizando, por ejemplo, para estos plantes, cuando hay quemaduras, pues, se se trata de una técnica de piel del paciente, y se, lo que hacen es que se estira, y la célula madre que hay, se van a regenerar y a ocupar los huecos que quedan extra de la piel. Y así son capaces de producir, pues, varios metros cuadrados de piel para, para ayudar a la gente con quemaduras. Pero, pero también se ha visto que, a veces, simplemente con cremas pueden ayudar a generar la piel, porque hay cremas que ya tienen los componentes que pueden activar la refinación en sí, en el cuerpo. Y, ¿qué otros casos puedo poner? Por ejemplo, en los infartos, bueno, sabéis que de, de los infartos de la piel muscular del corazón, de los ejércitos ya, pues, quedan muy débiles, y próximamente yo sé que hay un segundo infarto, porque muchas veces no se puede recuperar el corazón. O sea, también, también, que se pueden ayudar a, si no, activando la regeneración de esas células, pues, ayuda a estas personas. Y, y, y esto, bueno, ¿qué ventaja tiene también? Pues que, antes, cuando teníamos alguna, alguna enfermedad que no lo hicimos en general, por ejemplo, un riñón, pues, eh, estaban los trasplantes, había gente que daba el riñón, el corazón, y entonces, pues, se podían sustituir los trasplantes. El problema de los trasplantes, ya sabéis todos, que es el rechazo, ¿no? El rechazo, porque nuestras células están marcadas con unas proteínas que, entonces, dicen que estas son nuestras, así se ven una y estas son una gena. Entonces, cuando, cuando nos insertaban, por ejemplo, un riñón de otra persona, pues, estas proteínas que no las han reconocido, se rechazaban. El problema, la ventaja que tiene la medicina regenerativa, es que, como se están en las células del propio paciente, no hay rechazo. Luego, también, bueno, yo tengo la idea. El tema del cordón umbilical, supongo, os suena a todos que hace, como en los años ochenta, empezaron a aparecer banchos de sangre de cordón umbilical, ¿no? La gente, cuando nace a sus hijos, colaban el cordón umbilical, porque son puentes de células madre, también. Aquello ha dejado ya de, bueno, se se ha utilizado muchas veces, pero, en algunos casos, pero se ha dejado de utilizar porque, realmente, se necesitan muchas células, muchos cordones para la regeneración, por ejemplo, de la ósea, entre dos y tres cordones umbilicales. Y, muchas cosas, claro, ahora, la gente joven, la gente que tiene galletas, no, pues, sus padres congelaron los cordones umbilicales, pero a nosotros nadie nos los congela, entonces, no tendríamos que ir a congelar. Y, ¿se ha pensado cómo se podría...? Bueno, porque, no sé, el problema, también, de la medicina regenerativa, es que, a veces, no hay suficientes células madres adultas en nuestro organismo para solventar un problema. Entonces, ya sabéis que la ciencia, la gente y la gente que tiene que hacer, ¿por qué no somos capaces de entrenar? Ya sabéis que las células embrionarias, aquellas que eran pluripotentes, que eran capaces de desfumar todo el organismo, bueno, la paciente de la médica, esa célula estaba en una fase muy temprana del desarrollo, que era en el gastrofisto, en esa fase del celular, ¿por qué no fabricarlas? Entonces, dijeron, bueno, vamos a intentarlo, y no tenéis que tocar hace dos días. Esto ya se empezaba con las técnicas de que los perinotes se empezaron a hacer a mediante el siglo XX, la primera mitad del siglo. Y lo que hicieron fue intentar construir, pues eso, los cistos en el laboratorio para obtener células embrionarias. La primera técnica que he utilizado es la de la transferencia nuclear, que me parece una técnica súper, bueno, ahora lo doy cuenta porque es muy sencilla, es, que obvio, no se le ha ocurrido antes a nadie, entonces me parece muy sencilla, ¿no? Pero todas las repercusiones que tiene son tremendas. Bueno, la transferencia nuclear consiste en extraer el, bueno, con la ayuda del microscopio, obviamente, y una pipeta, no me necesitas, una pipeta es como si, imagínate, una aguja, una gelina, pues se extrae el núcleo, esta es la célula, esta es la célula, se extrae el núcleo de un óvulo, sin preguntar. Y entonces se sustituye por el núcleo de una célula adulta, es decir, aquí se quita el óvulo de una célula, se quita el núcleo de un óvulo y se pone el núcleo de una célula adulta, es decir, es la secundación, y, bueno, o sea, aquí todavía va así, ya tenemos ahí la masa de célula que van a deber a hacer lugar a los, que los matrimoniales. Estas células se pueden extraer y utilizarlas para hacer tratamientos, o también se puede seguir, dejar que se siga el desarrollo bienvenido normal, insertándolas en un pila de alquiler, y obtener un organismo idéntico a la célula adulta, o sea, un clon. Esto la primera vez que se hizo fue con ranas, y fue un experimento también que ayudó mucho a toda la investigación, con cerca de la madre, y sobre la madre. Os voy a contar porque también es un experimento muy sencillo. Como he contado anteriormente, cogemos el óvulo de una rana, se le quita el núcleo, y se pone el núcleo, en este caso, de un renacuajo. Como se veis, es una fase intermedia en el desarrollo de las ranas. Lo que vieron es que, asombrosamente, este óvulo fecundado volvió a pasar por la fase de la fase embrionaria, por la fase del renacuajo otra vez, y dio el lugar a una dama. No es por ser asombrosos, porque este óvulo ya era del renacuajo, porque volvió atrás. Entonces, fue la primera vez que vieron que las células se podían reprogramar, que se podía volver al principio de todo. Y no solamente eso, sino que hicieron un poco con trama, bueno, para ver cómo era el recorrer de esas células de ese núcleo, y cogieron una rana normal con un renacuajo que era albina. ¿Y qué obtuvieron? Una rana albina. Eso quiere decir que todas las células tienen una inflamación genética, porque la rana es albina como el núcleo del renacuajo. De alguna manera, la célula, el hipoplasma, o sea, que la célula sea el núcleo del óvulo de la rana, había reprogramado los genes que están en el núcleo, o sea, el ave del núcleo lo había reprogramado la célula de alguna manera para, al final, obtener un grupo, más adelante, el profesor de Esportia, se llama Burdon y es un biólogo británico. Aquí yo me imagino la rana que se le quedaría a su grupo, ¿no? Se le quedaría asombrado. Pero, más tarde, el barro, pues esto fue en 1958, pues en 1996, fue cuando Mauricio la primera oveja, o sea, el primer maíz, pero clonando con la misma técnica, fue una técnica de excelente anubriar, que se contaba con la rana. Se hizo esa técnica, se cogió un núvulo de una oveja donante, se le quitó el núcleo y se cogió la célula de la uve de una oveja, la rana. Se hizo con dos, y entonces el embrión se insertó en la otra oveja reciclada, que hace de madre de alquiler, de infantil. Y la oveja que nació era idéntica a esta oveja inicial, la caída del núcleo. Y así fue como se obtuvo el primer clon del maíz. Bueno, eso fue también asombroso. Pero, evidentemente, esto no se puede hacer nada. Hubo mucha polémica porque pensaban que se podía aplicar a hombres y a tener flores para tenerlos en una almacén, y si no salió un corazón, quitar el corazón y no se sacaron nada. Eso realmente, eso es una ciencia ficción, pero además de ser y eventos. ¿Tienes una pregunta? Pues, al final, bueno, la oveja Dori sí es famosa imaginar, aparte de los descubrimientos que, bueno, estos fueron unos investigadores de un instituto de Vindulva. Y ahora Dori está disecada, si vais por Escocia, por Indorna. Está disecada en el Museo Real. Bueno, pues, como he dicho, estos descubrimientos eran asombrosos, pero esta técnica se desechó, porque la transvencia no quedaba en la productiva. Para conseguir la oveja Dori, se tuvieron que utilizar, no sé, 800 o casi mil óvulos. Un mamífro no produce tantos óvulos en su vida jamás. Y aparte de que, que son muy difíciles de manejar y tan difíciles por todas las condensaciones científicas. El caso es que esta técnica se ha abandonado. Pero los investigadores siguen pensando, siguen pensando cómo podemos conseguir células que hemos visto que tienen un gran potencial para ayudarnos. Y que además están libres de problemas de los tratados como los trasplantes. Y además, ya ahora también empezaban a buscar que tuvieran otra característica. Y es que no hubiera problemas éticos. O sea, que no tuvieran nada que ver con el embrión. O sea, el video sería, como pasó por las ganas, que podríamos reprogramar nuestras células. Podríamos coger una célula nuestra, de la mano, y reprogramarla hasta otras células embrionarias, que son las que tienen un potencial, y de ahí diferenciarlas a las células que quisiéramos. Células de intestino, células para cerebro, o para lo que fuera. Entonces, eso es lo que consiguió otro investigador. Esto fue hace dos años ya, casi. Sí. 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 En el 2006. Es un médico japonés, llamado Aka, que basándose un poco en los experimentos de Bhutan con las ranas, dijo ¿Y por qué? Y a ver qué fáciles hizo que hicieran que el núcleo se reprogramara y volviera así. Siendo un técnico, como lo vieron atrás, de traslizar el embrionario. Entonces, el investigador hizo que había unos genes que se expresaban en las células embrionarias, pero que no estaban activos en las células adultas. Entonces, los englobo y tengo una serie de combinaciones. Esto no se hace de un día a otro. Uno lo piensa, lo hace. Esto lleva muchos años y muchos experimentos. Y al principio empezó con 10 factores, 10 factores de expresión, luego lo dejó en 4 y creo que ahora ya están por 2, depende del tipo final. O sea, consiguió un cócter que se lo echaba a las células y volvían para atrás. Se reprogramaban. Esto también fue un avance importantísimo tanto que le valió el premio enorme de medicina en 2012 junto con el diólogo Jean-Milton. Y es que después de primera vez vieron que las células se pueden reprogramar. Tú puedes pasar de una célula madura especializada a una inmadura indiferenciada. Imaginaros esto, el abanico de las posibilidades que había abierto. Y ya veis que estoy hablando de un experimento en el 2012, que fue antes de ayer, y que los descubrimientos fueron en el 2006. Bueno, pues ya hay terapias y se están haciendo experimentos para utilizar esta célula. Un poco como el esquema sería coger una célula del paciente, una célula del cuerpo, reprogramar a la que se está pasando en el yamanaca, luego se tendrían las células de corazón, tendrían que diferenciar la célula de la célula de la célula de la célula de la célula. Si queremos producir piel, pues la diferenciamos. Imaginaos el poder que se está llegando a tener sobre nuestra célula, todo gracias a la célula de la madre. Entonces, bueno, pues si os fijáis, me imagino que ya habréis oído en la prensa o en la conferencia que ya se están empleando, ¿no? Por ejemplo, para regenerar órganos o tejidos. También, la médula ósea ya están empezando a utilizarlo para hacer estas plantas, porque sabéis que hay muchas personas que, bueno, hay muchas enfermedades relacionadas con la célula, pero también hay personas que tienen accidentes inregulares, y entonces es muy importante regenerarlo, porque si no, el cuerpo se queda sin actividad, ¿no? Pero también, aparte de preparar órganos, no consigo manejar esto, ¿no? También se están estudiando las enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo el Parkinson, porque se sabe que el Parkinson es dentro de una sustancia que se llama dopamina, que está en nuestro cerebro, que ayuda a las células a la librena, a la comunicación entre ellas. Entonces, no... Gracias a las IPS se podían coger la célula del paciente, reprobarlas y luego diferenciar las partidas en células productoras de dopamina, y así aliviar los síntomas de la enfermedad. Pero se está yendo incluso más allá de esta línea hasta también enfermedades como el cáncer, porque se ha visto que esta célula, las células que se han inducido a partir de una célula adulta, tienen en su superficie una proteína, y sabes que las células se marcan poniendo proteínas en su superficie, para que luego las de fuera se comuniquen, así es como se llama las células, marcándose. Entonces, ellas marcan su superficie diciendo, o yo soy una célula inmadura, o soy inmadura, o soy del corazón, o soy una célula cancerígena. Entonces, hay investigadores que han visto que las células del cáncer están marcadas igual que las células IPS. Aparecen en su superficie un nuevo tipo de proteínas. Entonces, empiezan a utilizarlas como vacunas, ¿no? Tú puedes coger células de una persona, diferenciarlas a IPS, y luego ya estás en la otra vez, de forma que ya has visto que el sistema IMS se prepara para que cuando haya accedido en enfermedades, la rechace. Eso ya se está haciendo con ratones, y se han visto que han podido imunizar ratones con este tipo de células. O sea, que es también un descubrimiento muy asombroso. Bueno, entonces, estos son solamente un poco de los casos en los que se puede, se puede sacar partido del poder de sanación de las células, ¿no? Y esto, en el futuro, porque ya digo que se tiene gran potencial, pero todavía no es una realidad generalizada. En el futuro de mejor, ya no habría enfermedades. Sin embargo, ¿por qué envejecemos? Si hemos visto que nos han seguido más de... Nos están ayudando a preparar los que se estropean, se desgastan, ¿por qué no nos ayudan a envejecer? O sea, ¿a lo hay que preguntar? No somos inmenzales. Bueno, que no somos inmenzales ya lo está demostrado, pero... Pues porque, lamentablemente, nuestra célula madre también sacan a ellos. También envejecen. Y... ¿y por qué envejecen a ellos? Bueno, el problema es que hay un contador, que en la fila tiene un contador, que va a conseguir un número de veces que se divide. No, no, es mentira. No tiene un contador. Lo que pasa es que hay un... Hay un mecanismo que les ayuda a contar. Y eso son los telómeros. Los telómeros... No sé si ahora habéis oído hablar de ello. Son unas estructuras que hay en los cromosomas. En realidad es una secuencia repetida que lo que hace es darle estabilidad. Es como los erretes de los cromosomas de los zapatos. Los erretes son las estructuras de plástico que hay. Si se rompe eso, se deshila, se acorda, ¿no? Pues lo único que ocurre a los cromosomas. Si perdemos esta capsa que hay aquí, este telómero, pues el cromosoma se desintegra. Entonces, se ha visto que cuando somos jóvenes tenemos los telómeros muy largos, pues ya vamos envejeciendo hasta que los telómeros se acortan. Y en fin, en cada división, los cromosomas se tienen que replicar, porque cada vez que se copian, pues este telómero, esta secuencia se va gastando. Como cuando escribimos una pizarra con una tiza, la tiza al final después de escribir mucho se ha gastado, ¿no? Los cromosomas después de vivir muchas de las pílulas se gastan. Y cuando se gastan, mandan una señal para decir, ¡eh! a los telómeros, no atribuidáis más. Entonces, la tiza se deja de dividirse y entramos en un estado de desinestancia. Entonces, los cromosomas después de escribir. ¿Qué es lo que podía ayudar a los telómeros? Pues ya hay una solución, se llama tiromerasa. Y la tiromerasa es una máquina de estas, como dicen las máquinas, unas proteínas, unas micro de máquinas que funcionan en la célula constantemente, preparando el ADN. Y esta es especializada en preparar únicamente los telómeros. Pero hay un problema. Y es que la telomerasa no está activa nada más que durante el desarrollo milionario y hasta como 10 días después de nacer. ¡Fastidio! Bueno, no lo habéis hecho de todo. También está activa en hacer las madres. La célula madre. Y las células cancerígenas también tienen telomerasa. Pero a diferencia de las células cancerígenas que son inmortales, ya sé que todas las células tumorales son inmortales, nunca mueren. Las células madre tienen actividad telomerasa, pero también con un costo de tiempo se van desactivando y al final también envejecemos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues deja de dividirnos, ¿no? Si no lo dividimos, nos deja de agotar los telómeros y ya estamos de telómeros. Lo puso para hacer eso. Se puede realizar los telómeros, pero eso lo reinicia muy bien. Lo reinicia la telomerasa. ¿Sabes qué? Cuando a principio lo habéis en el gastrocito tenemos una célula muy corta, porque dentro del cromosoma la mitad viene de la madre y la mitad del padre. Y nuestro padre ya tiene los telómeros cortitos. Pero ahí se reinicia, como te lo he dicho. La indifactiva es la telomerasa y los telómeros largos, la longitud correcta. Y ya empezamos nuestro desarrollo y todas nuestras vidas queda la telómeros largos. Pero no, no se puede iniciar, porque la telómeras no funciona. Entonces, por eso tenemos que vivir. Sabemos que tenemos una longitud que está ahí. Pero os tengo que decir que también hay mucha gente que está estudiando encima de los telómeros. Y seguramente podremos morir. De hecho, ya se vive mucho más tiempo que antes. Pero lo que se quiere sobre todo alcanzar es que la gente que vive, el tiempo que se vive, vive en enfermedades. O sea, porque el problema de las enfermedades es que está tratando de enfermedades. Entonces, lo que se está estudiando, la manera de mantener a los jóvenes, de rejuvenizarlos, ¿no? Y hemos vuelto a llevar al principio del inicio, al asamble, el proceso que se cree que han visto ahora. En los últimos estudios, los últimos estudios así más relevantes han sido desde 2014. Y han visto que parece que hay factores en la sangre que son capaces de regenerarnos. De regenerarnos para hacer una madre. Es muy curioso porque... Ahí tenéis un glóbulo rojo y lo de al lado es también la madre del glóbulo rojo. Bueno, pues... Lo que vieron fue que pusieron en contacto... Voy a contar porque es muy curioso. Pusieron en contacto la sangre de un ratón viejo y un ratón joven. Y vieron que, al final, el ratón viejo reconecía. Reconecía en el sentido de que su corazón, sus músculos, su piel, incluso el cerebro, funcionaba mucho mejor. Además, físicamente parecía un chavalismo, el ratón, ¿no? Me había pasado de ser vieja, ¿no? Y de eso. Estuvieron cada uno de sus órganos y sus órganos estaban precisamente. Vieron que sus telómenos estaban largos y decían... ¡Qué maravilla! Había algo. Y la sangre del ratón joven que había... De hecho, este experimento se publicó en una de las revistas más importantes de ciencia, en Science, en 2014, y además destacaba como el mejor experimento del año. Una cosa muy seria, ¿no? Que es que... Yo te diré... Si el secreto está en la sangre, ¿porque no nos hemos dado cuenta hasta ahora? Bueno, sí. Las teorías de los vampiros decían que si bebés sangre, eres internamente joven. Pero bueno, eso es una teoría que a lo mejor tiene luego... A que no me tendría razón, ¿no? Pero... No. El caso es que... Imaginarlo. Si el secreto está en la sangre, se han puesto todo el mundo a buscar factores rejuvenciadores en la sangre. Y se están encontrando, ¿eh? Se han visto que, por ejemplo, han encontrado que han hecho un experimento que se llama Parabiosis, que consiste en conectar el sistema circulatorio de dos hormonas. Entonces pusieron en contacto el ratón joven con un ratón viejo, y durante cinco semanas estuvieron así. Bueno, les daban de comer. Pero cuando pasó el tiempo, vieron que el ratón viejo había obtenido una capricha muscular asombrosa. O sea... Eso es... ¿No? Dieron que el ratón... O sea... Dieron que era un problema con el ratón, hasta que le ponen una rueda a dar vueltas, entró el ratón viejecito, casi no daba vueltas a la rueda, y el ratón viejo, después de estar con el joven, era... Como Niki Ladra... Entonces... Dijeron... ¿Qué pasa aquí? Se pusieron en un rastillo a su célula, y resulta que... Que... Podéis decir, claro, pues, como estaban en contacto, las células madre del ratón joven habían pasado al ratón viejo. Pues no. Porque las células madre estaban marcadas y no había señores de células del ratón joven que tenían este ratón. Lo que habían visto es que las células madre envejecidas de este ratón se habían rejuvenecido. Bueno... Que me imagino esto... 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 Esto funciona. Pero, claro, solamente había... O sea, que había pasado algo... En el plasma había alguna sustancia, un producto químico que había rejuvenecido la ratónia. Se pusieron a buscar y... Y encontraron una sustancia, la ositocina. A lo mejor es que una ositocina. Bueno, la ositocina también la llaman la luna del amor, porque... Parece que está implicada... La ositocina la producen unas neuronas que tenemos en el hipotálamo, ¿no? Es como un neurotransmisor y... 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 Pero está... Aparte también funciona como mensajero para muchos procesos. En el anormal y me parece que está implicada que también la lactancia y en el parto. De hecho se utiliza para inducir el parto. No alguien va a parir, le ponemos citocina para acelerar las constracciones. Entonces, pues parece ser que la citocina está implicada. ¿Por qué? Porque... Bueno... Estos son... Ya digo que esto... Son primos de escanesa... Hace... 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 Hace que tiene todas las... Las buenas lightas... Para que pueda ser no prepared uno de los valores. No quiere decir que solo haya una. Que recuerde la molest Civilidad, ¿no? Entonces... ¡Y que por no? Pues... Vamos a ser... Cuando nos enamoramos... Que recuerde en estos nestasandra. En mi caso creímos que... Pero bueno... Deciros que... La sensitocina es la primera molécula antiquesta que era ácida... aprobada por la federación del medicamento de Estados Unidos que la prensa de ensayos clínicos y es la primera que la han hecho y van a empezar a hacer ahora muchos ensayos con ella, o sea que de aquí a unos años supongo que encontraremos buenas noticias si llegamos a tiempo algunos y bueno, y realmente no es una molécula muy buena porque no tiene ningún efecto secundario en los urbánicos de hecho lleva utilizado hace muchos años para nutrir los partos creo que por ahí vamos, vamos a ir y bueno, por último voy a decir también que con la enfermedad de Alzheimer puede que haya otra esperanza igual que con las enfermedades porque si es que la enfermedad de Alzheimer también está sucediendo el envejecimiento y es la cosa de mucha tendencia y el problema es que se acumulan unas placas de proteínas que la célula no son capaces de eliminar como he puesto cuenta la célula y la neoplasa no funcionan bien entonces el cerebro no es entonces han visto también que gracias a estas técnicas inducidas por los potentes que pueden que pueden obtener este tipo de neuronas que produzcan el otro fin es que ayuden al cerebro aliviar lo que es difícil que hay entre los enfermos ya también hay experimentos que son bastante esperanzados y bueno, yo por último para acabar deciros que bueno, que han sido el dolor todo lo que hemos avanzado en el conocimiento de la célula madre y lo que llevamos los siglos ya hemos visto las acciones que he encontrado pero aún seguimos muy lejos de saber cómo utilizarlas para mantenernos siempre jóvenes y libres de enfermedades bueno que sí que se está utilizando ya el tratante de la ósea es que hay que tener una manera que se transforma en personas y que generan su estima psicológica la médula de la estima funciona estupendamente pero luego el resto de las aplicaciones todavía son como muy preliminares si ingestan muchas células pero si te lo afectan a las enfermedades pero todavía estamos muy lejos de edad y clave porque lo que se hacen es que se inyectan células pero no sabemos cómo todavía colocar esas células en el lugar adecuado en el órgano para que empiece a funcionar entonces los efectos también no son muy claros y que decir también que cuando los científicos dicen que las células madre tienen mucha potencia lo que realmente quieren decir es que no saben cómo ocurrir muchas gracias muchas gracias a todos y muchas gracias aplausos 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 aplausos